Presidenta, muy buenas noches. Pedirle, por favor, si me permite solicitar a algún secretario que lea la materia de la Reserva, dado que tiene algún ajuste, que solicito que el Pleno conozca a través de su autorización. Presidenta, solicito atentamente a la Secretaría si va a dar lectura a la Reserva, con énfasis particular en los puntos y comas y demás de esta Reserva. Con su permiso, diputada Presidenta. Quinto transitorio debe decir, séptimo párrafo. Adelante, diputado Ochoa. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Conforme al décimo segundo transitorio del presente decreto en el dictamen que conocemos y debe decir, conforme al décimo primero transitorio del presente decreto. Es un ajuste que es relevante porque se refería a un transitorio que no correspondía. La corrección permite que efectivamente los bienes del INACIPE pasen al nuevo centro que se ha aprobado para la capacitación del personal de la Fiscalía. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado Ochoa.